He visto que muchas personas se emocionan mucho por venir a clases, más que todo por la socialización con nuestros compañeros y el ver que va a mejorar la educación, ya que vamos a estar presenciales y vamos a estar en una comunicación plena con el profesor. Además de que se van a evitar los problemas de falta de internet, que algunos se vean dificultades, entre otras cosas. Entonces, he visto que esto va a ser para mejorar.